Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Que tal esta es la información más importante que le presentamos al momento Cierran puentes entre Piedras Negras e Eagle Pass Por falsa amenaza de migrantes La migración siempre existirá e irá en aumento si las autoridades competentes lo permiten Así dice el obispo Por terminar el megacuartel en Acuña se invierten más de 480 millones de pesos afirma el gobernador del estado Sentencian a asesino de Berta Samarripa a 26 años en prisión Dan 24 años de prisión a asesino de policía que estaba en un filtro COVID Policías de Eagle Pass arrestan a sujeto que intentaba matar a su madre con un cuchillo Inicia Coahuila el mes de octubre con 187 nuevos casos de COVID y 9 decesos Piedras Negras suma hoy 10 contagios Insiste el municipio ante la federación más dosis para 6 mil rezagados en Piedras Negras A partir de hoy inicia el registro de menores de 12 a 17 años y con comorbididades para que sean vacunados El GAC el día de hoy inició el mes dedicado a la lucha contra el cáncer estrenando La Casa Rosa De esto y mucho más esta noche en Telezócalo es viernes estamos listos comenzamos octubre y hoy nosotros así lo iniciamos Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Son las 8 con 3 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados centígrados Que precisamente fue la máxima pronosticada para el día de hoy inicio de mes Ya estamos en el décimo mes del año el mes de octubre Hoy tendremos una mínima en 19 grados centígrados con un 40% de probabilidades de lluvias Para Piedras Negras y la región hay humedad en el ambiente del 70% Que nos depara el pronóstico para lo que queda de esta semana Sábado mañana 29 como máxima mínima en 21 con un 60% Domingo 31 como máxima con un 40% Y a partir de lunes olvídese usted de la lluvia pero tomen cuenta que a partir de lunes la temperatura por las noches será más baja Lunes 31 mínimo en 17, martes 31 mínimo en 16, miércoles 31 mínimo en 16 grados centígrados Ese es el pronóstico del tiempo Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex 8 ya con 5, temperatura en los 28 grados es fin de semana Iniciamos el mes de octubre, el mes de las lunas hermosas Y no hay fila para cruzar o regresar a Piedras Negras Ese es el puente 1 que cierra en 55 minutos más Vamos al puente 2, ese no tiene horario de cierre porque abre las 24 horas En ese puente internacional, aparte de los automóviles en el Checkpoint No tiene fila para ir ni tampoco para regresar a Piedras Negras Libres los cruces internacionales Vamos al tipo de cambio, como cotiza hoy el peso frente al dólar A la compra en 18 y a la venta en 19 con 30 8 con 5, 28 grados la temperatura ¿Cómo está? Buenas noches, me da mucho gusto recibirle en esta edición nocturna Gracias a Dios, ya es viernes, un viernes distinto Hoy comenzamos el décimo mes del año De eso traemos el moño rosa Estamos a favor de esta lucha contra el cáncer Hoy hubo un evento importante por parte del GAC Ya le tengo los detalles al respecto Solamente nos faltan muy pocos meses para concluir este año El día de hoy en los cruces internacionales hubo actividad Se cerraron por algunos minutos los puentes internacionales Entre Piedras Negras e Eagle Pass Por una supuesta amenaza de un grupo de migrantes Que intentarían ingresar violentamente a los Estados Unidos En acciones coordinadas y debido a una aparente amenaza de carácter migratorio Elementos de aduana y protección fronteriza de Eagle Pass Cerraron los dos puentes internacionales con Piedras Negras Durante la mañana de este viernes Fue por espacio de 15 minutos que se suspendió la circulación en los cruces Acciones que sorprendieron a los automovilistas y transportistas Que en esos momentos se encontraban en los puentes Informó el enlace municipal de migración Héctor Gerardo Menchaca González estableció Que las autoridades norteamericanas recibieron un reporte Por un supuesto contingente De aproximadamente 50 haitianos Que pretendían ingresar a la fuerza por uno de los mencionados cruces De inmediato personal de enlace realizó un operativo Por las calles de acceso a los puentes y en Las Vegas del río Bravo Sin embargo se descartó la amenaza Se informó a la aduana de Estados Unidos y se revieron los cruces Reconoció que la amenaza Recibida por autoridades estadounidenses del lado americano Pudiera haber sido algún tipo de distractor Pero de cualquier forma se mantiene el resguardo Por parte del personal a su cargo Bueno nosotros tenemos 34 personas a nuestro cargo Que están patrullando lo que es la ciudad Para evitar este tipo de situaciones En caso de algún riesgo migratorio Nosotros inmediatamente recorrimos Como te comentaba hace un momento Todas las arterias que convergen a los puentes internacionales Uno y dos Y nos dimos cuenta que no había ningún riesgo Por eso se lo informamos a CIVIP Y casi a los 10, 15 minutos Fueron abiertos los puentes internacionales Como te comentaba también Vamos a seguir haciendo lo mismo Nos están apoyando las diferentes corporaciones Como Seguridad Pública Municipal Inspectores Incluso se dio aviso Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho El fenómeno de la migración Seguirá en aumento Si las autoridades competentes No hacen lo propio Así lo dijo hoy El obispo de la diócesis de Piedras Negras Los cambios que va teniendo la humanidad Son tan rápidos Que van a seguir provocando Este fenómeno de la migración Por lo cual se requiere De un estudio profundo De todos los actores de la vida social En donde se incluya también A las iglesias Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño Dijo que la migración Se está presentando No solo en las fronteras También en todos los estados Y países del mundo Y se debe A que no estamos preparados Para este tipo de situaciones Que se presentan Ejemplificando Lo que acaba de pasar En la cuña y del río Ojalá y esto nos haga reflexionar Dijo Y que los gobiernos Tomen las decisiones Que sean convenientes Y además Poner en práctica La observación Que hace el Papa Francisco De considerarnos como humanos Como hermanos Que solo buscan lo esencial Para sus familias Va a ir en aumento Y no nada más En la frontera norte Sino en todo el país Y no nada más En México Sino en muchas naciones Los cambios Que va teniendo La humanidad Son tan rápidos Que van a seguir Provocando este fenómeno De la migración Es por eso Es por eso que esto Emerita un estudio profundo De todos los actores De la vida social En donde debemos Incluirnos también Las iglesias Porque no estamos Preparados Para este tipo De situaciones Que se presentan Ya nos dimos cuenta Este número Que era impensable De más de 15 mil Haitianos Y puede ser Que estos números Crezcan Entonces ojalá Que esto Nos haga pensar En serio Y tomar Que los gobiernos Tomen las decisiones Que sean convenientes Y para todos nosotros Los ciudadanos La invitación Que nos hace El Papa Francisco Es a considerar Los humanos Hermanos Que están buscando Lo esencial Para ellos Y para sus familias Y que nosotros Pongamos lo mínimo Que esté de nuestra parte Para atenderlos Y ayudarles A conseguir su sueño Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Son ya Las 8 con 10 Y la temperatura En Piedras Negras En los 26 grados Centígros Inmigrante Fue detenido Por la patrulla Fronteriza Cuando se dieron cuenta Que era buscado En Carolina del Norte Elementos De la patrulla Fronteriza Detuvieron a un inmigrante Ilegal Que al momento De ser procesado Quedó al descubierto Con una orden De arresto Activa en el estado De Carolina del Norte Por un cargo De asalto sexual De acuerdo con el sheriff Thomas Marber Este hombre Fue ingresado A la cárcel Del condado De Maverick De donde va a ser enviado En un lapso No mayor de 10 días Al lugar donde Se le está requiriendo Si arrestaron Los agentes De la patrulla Una persona Que se llama Wilbur Cruz Gómez De 30 años De edad Esta fue Ahí en la Estación de la patrulla Fronteriza Que está ahí Con este boliche Que está en la carretera Del indio Esta persona Tenía una orden De arresto Por asalto sexual Pero venía De allá De North Carolina Este Lo arrestamos Está aquí En el Thomas Intention Center Para que lo magistren Le den la fianza Y también Lo que hacemos Le llamamos A North Carolina A los oficiales De allá Y que vengan por él Desde luego Tiene 10 días Para que lo recojan Este Si pueden pedirle Otros 5 días más Pero este Está pendiente Para que se le den A North Carolina Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Las 8 con 12 Y la temperatura En Piedras Negras En los 28 grados centígrados La infraestructura De seguridad Diseñada Estratégicamente Por el gobierno De Miguel Ángel Riquelme Solís Con la que ha blindado Las 5 regiones Del estado Avanza El que será El cuarto megacuartel Militar para Coahuila Se ubica En Acuña Y está en su Última etapa Pues será terminado Y equipado A finales de octubre Ya que se proyecta Iniciar operaciones En el mes de noviembre El gobernador Miguel Ángel Riquelme declaró Está en la fase Final esta obra Se construyó Seguró una superficie Superior A las 200 hectáreas En la carretera Acuña-Santa Eulalia Con recursos Del gobierno estatal Por 480 millones De pesos Que incluye El terreno Tendrá capacidad Para albergar A 630 elementos Con alojamiento Para toda La familia Comedor Edificio de servicios Parque vehicular Talleres de lavado Talleres de engrasado Talleres de mantenimiento Y acceso monumental Además de obras complementarias Y también De urbanización 8 ya con 13 Y la temperatura En piedras negras En los 28 grados En tiros El día de hoy Recibió una sentencia De 26 años En prisión A un feminicida El mató a Berta Samarri Fernández El pasado 6 de octubre Luis N fue sentenciado En procedimiento abreviado A 26 años de prisión Por el feminicidio De Berta Samarri Fernández Ocurrió el 6 de octubre El año 2020 Cuando la mató A golpes En el interior De una ferretera Ubicada en Libramiento República El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Informa sobre la sentencia Dictada Si Se dicta Una sentencia En el tema De un feminicidio Que ocurrió En una ferretería Este asunto Se inició Como investigación Se logró Recabar Una orden De aprehensión Se vincula Proceso Y dentro Del término Es que La Fiscalía Con la defensa Llegan A la sentencia Mediante procedimiento Abreviado Y en el cual Se imponen 26 años De prisión Con edición De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando Valdés 8 con 14 Hablando de sentencias 24 años En prisión A asesino De un policía Que estaba En un filtro COVID Juan Antonio N Y Edgar N Quienes dieron muerte Al oficial José Luis García En el filtro COVID El pasado 17 de agosto Del 2020 E hirió El elemento Bombero Adán Rodríguez Mendoza Fueron sentenciados A 24 años De prisión Tras llevarse a cabo Un procedimiento Abreviado El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Da a conocer Sobre la sentencia Si así es Este asunto Es el que Tiene relación Con Con el evento Ocurrido En La entrada De nave En un punto COVID También Se llega A la conclusión De que Se dicta Una sentencia También En procedimiento Abreviado Se llega A la conclusión También De 24 años Sin ningún beneficio Con edición De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando Valdés 8 ya con 15 Hacemos una pausa La primera del noticiero La primera del mes de octubre En el nocturno Ya regresamos Yo decido lo que quiero Entrale No, gracias Yo decido Cómo me divierto Yo evito riesgos Por un noviazgo Sin violencias Yo no me quedo callada Yo la respeto Yo decido Cómo Y con quién Vivir mi sexualidad Yo decido Doble protección Para evitar Un embarazo O una ITS Yo decido Mi futuro Gobierno de México Llegó el momento Regresamos A la escuela El lavado de manos Es muy importante Pero hay que hacerlo bien Moja tus manos Y aplica jabón Talla al menos 20 segundos La palma El dorso Las uñas Y entre los dedos También las muñecas Enjuágate bien Sécate con un papel Y úsalo para cerrar la llave Y abrir la puerta Antes de desecharlo Porque es un lugar seguro Regresamos a la escuela Gobierno de México Felicidades Por acudir a las urnas Este pasado 6 de junio Y ejercer tu derecho al voto Muchas felicidades A todas las personas Que participaron Como funcionarios O representantes De casilla Gracias de verdad Felicidades Porque juntos Ya elegimos A quien dirigirá El gobierno municipal Y a quien nos representará En el Congreso de la Unión Y ahora Exíjale Y haga valer su voto Instituto Electoral El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Pásele, pásele Ya abrimos Más bodega y logística Te espera Con los mejores precios De mayoreo Aquí hay todo Para tu despensa Artículos de desinfección Limpiadores Y además contamos Con todos los productos De la marca Genoma Lab Como Suerox Y más A los mejores precios De la región Te esperamos En libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres Frente al Restaurant República O llámanos al 878-783-9697 Solo aquí Compras Sin tener membresía 8 ya con 18 Son imágenes de la ruta fiscal Que esta semana El alcalde Claudio Mario Bresgarza Las pues compartió Con toda la ciudadanía Y obviamente Los más complacidos Son nuestros amigos En la vecina ciudad de Golpaz Lo decía el día de ayer Paul del Rincón Que estas imágenes Que comparten con nosotros Son siete cámaras Sirven y bastante Para darle celeridad Al tráfico vehicular Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos En breve con él Que se encuentra En algún punto importante De la ciudad Para que nos dé a conocer ¿Qué sucede esta noche En Piedras Negras? Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches Adelante ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches Para usted y la gente Que nos está viendo A través de Super Channel 12 Bueno, pues desafortunadamente Se presentó Un asalto Con violencia De nueva cuenta En la farmacia Guadalajara Ubicada sobre Lázaro Benavides Muy cerca De la colonia Real del Norte ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según lo que comentan Los encargados De esta farmacia Que estaban atendiendo Elementos de la policía Sí, el Coahuila Hicieron la atención De un sujeto Que trae Un hombre de complexión Delgada Alto Con gorra En color rojo Obviamente El cubrebocas Pero saca un arma Me parece Un Y comienza A amenazar Los que le entregaran Todo el dinero De la caja registradora Este hombre Héctor Se llevó aproximadamente Dos mil pesos En efectivo Pero pues Sin lastimar Afortunadamente A alguien Este hombre Corrió Por la calle Mazatlán Que cruza Con la calle Lázaro Benavides Con rumbo desconocido Pese a que llegaron Las autoridades Muy rápido Desafortunadamente No fue posible La localización De este Ladrón En el año Ya son aproximadamente Tres veces La que Pues Esta farmacia Ha sido asaltada Con violencia Así que Pues bueno Vamos a tratar De ver En las próximas horas Si las autoridades Van a conocer Algún video de vigilancia O algo similar Para tratar de dar Con este Presunto responsable Del asalto Del asalto Con violencia En más información Que se presentó En tercer región Bueno Minutos después Nos trasladamos Hasta Colonia Villa de Fuente Bueno Los espejos Ahí en los avinitos La curva de los avinitos Donde se encuentra Esta maderera Que Lenza En donde Un trabajador Desafortunadamente Tuvo un accidente Se sabe que Cayó de una altura Considerable Y se lesionó Tuvo que ser Trasladado De emergencia A la clínica Once Del seguro Social Se sabe que Este hombre No tiene Una lesión Que ponga en riesgo Su vida Héctor Pero pues Muy peligroso Que se haya Caído de una altura Considerable Y pues Presente Fractura Ahí vemos Las imágenes Como ya los paramédicos Lo habían empaquetado Y posteriormente Trasladado A la clínica Once Del seguro Social Seguridad pública También llegó Para tomar conocimiento De los hechos Y bueno Vamos a estar Pendiente De la evolución De su condición De salud De las próximas horas De este trabajador De maderas Clemsa Que esta tarde Sufrió un accidente Pues que lamentable Que haya sufrido Este accidente En esta conocida Maderera Allá rumbo A la vía de Fuente Muchas gracias Mario Enrique Alvarado Te deseo un buen Fin de semana Excelente Fin de semana Para todos Gracias Mario Buenas noches 8 con 21 minutos Y la temperatura En los 26 grados centígrados 24 años Pasará en la cárcel El asesino De un policía Que estaba en un filtro COVID Recuerda el caso Estos fueron los hechos Elementos de la policía Civil Coahuila Hicieron la detención De un sujeto Que traía en su poder Un kilo de cristal La detención Se llevó a cabo En el boulevard Las Tinajes En la colonia Villarreal Durante la mañana de hoy Dentro del recorrido Vigilancia Por parte de los elementos De la corporación policíaca Detectaron al sujeto Que iba caminando Y al tratar de detenerlo Este se dio a la huida Del lugar Los oficiales Lograron detener Unas cuadras más adelante Y hacer una revisión Se le encontró Un kilo de droga Conocido como cristal El detenido Fue llevado a la instalación De la Fiscalía General De la República Y puesto a disposición Del Ministerio Público De la Federación Agentes federales Realizarán las indagaciones En donde provenía la droga Y a donde iba a ser enviada Con edición de Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando Valdés 8 con 22 Temperatura en los 26 grados Sentidos Increíble pero cierto Y sucede en la vecina ciudad De Eagle Pass Un hijo Trató de matar A su madre Con un cuchillo Afortunadamente Intervinieron las autoridades Un sujeto de 22 años De edad Fue detenido Por agente de la policía Debido a que su madre Lo reportó Cuando la amenazaba Con un cuchillo En un incidente familiar Ocurrido en una vivienda De la calle Segunda el jueves El agresor Quien se habría retirado Del domicilio Luego del disturbio Pudo regresar Pero para ser detenido Por las autoridades Ahora se encuentra En el centro De detención Estambaus Bajo una fianza ejemplar Declaró el oficial Humberto Garza Llegaron los oficiales Hablaron con una señora Que era la mamá Del sujeto Que andaban buscando Que supuestamente Utilizó un cuchillo En contra de la mamá Este No le hizo Ninguna herida Pero si La amenazó Con el cuchillo Este Los oficiales Intentaron de buscarlo Y encontrarlo No lo hallaron Al siguiente día Regresó el muchacho La mamá Habló al departamento De policía Donde llegaron Los oficiales Y detuvieron Al muchacho De 22 años Por nombre de Genaro Ramos Este Fue arrestado Y Transferido aquí Al departamento De policía Donde le hicieron Los cargos formales De asalto agravado Con una arma O con el cuchillo En frente de un juez El juez Le dio una fianza De 20 mil dólares Y fue transferido De aquí Este departamento Al Tumble Detention Center Para Super Channel 12 Elea Saribarra Dicen que el ladrón Y el asesino Siempre regresan A la zona Del crimen Y ahí está el tema 22 años Tiene este muchacho Bueno Afortunadamente Ya fue detenido El día de hoy Fueron trasladadas 20 prisioneras A una cárcel federal Un grupo de 20 presas Federales Que se hallaban En la prisión privada Gio Fueron transferidas A la cárcel Del condado de Maverick Donde permanecerán Hasta que un juez Les mande llamar Para que enfrenten Su proceso migratorio Estas mujeres Están a disposición De los Gios Marshalls Y su remisión Representa un ingreso Extra para el condado Tomando en cuenta Que por cada una Al día Se cobra 64 dólares Dijo el sheriff Thomas Marver Ayer nos llamaron Los Marshalls Que van a traer Ellos Para acá Van a traer 20 Inmigrantes Pero todas Puras mujeres Para acá Para el Tom Busy Tengen Center Y aquí las detenemos Hasta que ellas Vayan a Un juicio Con jueces de inmigración Que las deporten O lo que sea Pero aquí van a estar 20 personas más Inmigrantes Femeninas Y aquí las tenemos Hasta que nos digan Los Marshalls Cuando las vamos A llevar para atrás ¿Hay espacio suficiente Para acá Hay espacio suficiente Para esas 20 Tenemos También espacio Para los De la Web County De la Red También Que tenemos Un acuerdo Con ellos También Vamos a mandar 3 para allá Y ellos me la mandan A cada 5 Para acá ¿Esto representa Ingreso para la cárcel? Sí Desde luego Especialmente Los Mossos Que pagan Por cada río Pagan 64 dólares Por día Por persona Allá Este El Web County Que es El Aredo Nos dan 42 dólares Por persona Para Superchannel 12 L.A. Saribarra 8 ya Con 26 minutos Vamos a los números Del COVID-19 ¿Le parece cómo amanece Coahuila? El día de hoy Con 187 nuevos casos En Coahuila Incluyendo 9 muertes Frontera En Frontera Falleció un hombre De 92 años Fíjense las edades En Frontera Un hombre de 92 En Musquis Una mujer de 96 En Saltillo Una mujer de 84 En Torreón Una mujer de 86 En Viesca Una mujer de 62 En Villa Unión Una mujer de 60 La edad Más joven Es la de un hombre De 32 años En Saltillo Capital Fíjense la diferencia De edades De 92 A 32 Años De edad Aquí en Piedras Negras Hubo 10 nuevos contagios Y quienes amanecen hospitalizados Fueron 10 nigropetenses Y 8 En Ciudad Acuña El día de hoy Inició el registro Para Menores De 12 A 17 A ser vacunados Contra el COVID-19 El jefe De la jurisdicción sanitaria Doctor Iván Alejandro Moscoso Recordó A padres de familia Que a partir de este 1 de octubre Menores de 12 A 17 años Que presenten ciertas Comorbilidades Ya pueden ser registrados Para que posteriormente Se les aplique La vacuna Anticovid Agregó Que el registro De quienes están En el mencionado Grupo de edad Es similar A las campañas Anteriores Puesto que Al ingresar A la plataforma Se solicitará Información general Del joven Para esa forma Se pueda generar Un número de folio O expediente Que es el que se le va a pedir Cuando se vaya a vacunar El doctor Moscoso González Reconoció Que aún no se tiene Instrucciones En el sentido De una vez Que se vaya a aplicar La dosis Anticovid Se vaya a exigir Notas médicas Expediente O receta Que demuestre Que el adolescente Que pretende ser Vacunado Efectivamente Padezca una comorbilidad O por el contrario Si no habrá requisito El jefe De la jurisdicción Sanitaria Informó Que en este grupo De menores De 12 a 17 años Se incluye embarazadas En ese rango De edad Puesto que se les considera También un grupo Vulnerable De acuerdo a su estado Y edad En la plataforma Federal Mi vacuna Es cuando se inicia El registro De los menores De edad De 12 a 17 años Que cuenten Con alguna Condición Médica Que los hagan Acredores Ser grupos Vulnerables Y Pues estarían Prácticamente Realizando Estos registros Con lo que ya Se tiene conocido Se solicita Alguna información De la De la persona Que se consigne O que se Escriban En la En la misma Plataforma Y esto generaría Un número De folio O un expediente Que solicitamos Que lo Lo dejen O lo tengan A la mano Para cuando Se dictamine Ya de una Manera oficial Cuál será El protocolo A seguir Para la aplicación De esa vacuna Pues lo tengan Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara El municipio No se cruza De brazos Y sigue Solicitando Más vacunas A la federación Para menores De edad Alrededor De 6 mil Micropetenses No cuentan Con su vacuna Contra el COVID-19 Cifra que Si bien No es alta En comparación Con los que Si la tienen Obliga A las autoridades A seguir gestionando Más dosis Para esta frontera Así lo señaló La directora De Bienestar Social Municipal Mirtala Barrera Tamés Quien aseguró Que tanto El alcalde Claudio Bres Como ella misma Siguen tocando Puertas Ante el gobierno Federal Para más jornadas De aplicación Sin embargo Estableció Que por ahora Y debido Al plan Nacional De vacunación Existen Muchos municipios Donde se ve Retrasado En las vacunas A la población Abierta De ahí Que se tengan Que esperar Para los rezagados Barrera Tamés Señaló Que también Otro factor A tomar en cuenta Es que este viernes Inició el registro Para los menores De 12 a 17 años De edad Con alguna comorbilidad Para que puedan También ser inmunizados Aseguro que a la par También se vienen Tocando puertas Con las autoridades De Estados Unidos Para recibir Nuevas donaciones Del biológico Como la segunda dosis A menores Del próximo martes 5 de octubre Se han estado Haciendo Haciendo Múltiples gestiones Todos los días Hemos estado Haciendo gestiones Para que esto Se pueda llevar A cabo Ya se hizo El recuento En cuanto A las listas De personas Que deseaban Hacerlo Son más de 6 mil Personas Las que aún Están pendientes Por vacunarse A que por un motivo U otro Lo fueron dejando pasar Y ahorita La prioridad Es Para este Somos parte De un plan Nacional De vacunación No solamente De un estado O una ciudad Entonces Ahorita Están tratando De equilibrar Con otros municipios Que aún venían Todavía no completaban Su esquema Por eso Piedras Negras Ha sido sumamente Beneficiado Y hemos tenido El privilegio Como municipio Por todas Estas cuestiones Que se han realizado Como menciono Que no nada más Se realizan A nivel estado O a nivel federal En una sola puerta Sino que se realizan En múltiples puertas Tanto con el ejército Tanto con Los representantes De la presidencia Tanto con el delegado Federal En múltiples puertas Hemos estado Haciendo las gestiones Directamente Por parte del alcalde Y por el mío propio Para que se pueda Lograr Y esperemos Que pronto sea Mientras tanto Pues se siguen También tocando Otras puertas Como se ha venido Haciendo Para poder Lograr También Que en un momento Dado Los menores Puedan ser vacunados Y que bueno Que próximamente Ya también A nivel nacional Como ya lo hemos visto Ya también Se podrán vacunar Empezando Con los menores Vulnerables Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo 28 minutos Para que sean las 9 Hacemos una pausa comercial No se mueva Ya volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia Ya sea con una simple caminata Haciendo un picnic O jugando en el parque infantil Este espacio al aire libre Es ideal para practicar deportes como el fútbol Patinaje y ciclismo Pero El Cabo No se limita a ser un espacio deportivo También es un espacio cultural Que cuenta con un foro al aire libre En donde podrás compartir exhibiciones de teatro Danza Lectura de atril y mucho más Ahora ya lo sabes Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo Ubicado en calle de los Maestros En Colonia Guadalupe A espaldas de la técnica 84 Oye Tejano está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Armonía No seas perfecto Sé completo En este tiempo Tenemos una gran oportunidad De cambiar rutinas Encontrar nuevos caminos Descubrir un nuevo modo de vivir Sobre todo Tenemos tiempo y espacio Para crecer Y desarrollar nuestras capacidades A veces vamos por la vida buscando la perfección Pero es más importante Ser completos Que perfectos 25 minutos ya para que sean las 9 de la noche La temperatura en Piedras Negras En los 26 grados centígrados Recuerde que ya estamos En el mes de octubre El mes de la lucha contra el cáncer Y también el mes de las misiones El mes misionero 24 y las 9 Usted ha ido a restaurantes Ha ido a centros comerciales Ha ido incluso al cine Y considera usted que han relajado Que han bajado la guardia Los propietarios de estos centros comerciales De estos restaurantes De estos cines Pues los inspectores Ya tomarán cartas en el asunto Nuevamente Y gracias a los reportes De la ciudadanía Se detectaron algunas negociaciones Que han relajado Las medidas sanitarias Informó el jefe Del cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Jesús Gilberto Cruz Castañeda Detalló que se trata Principalmente De negocios del giro Restaurante bar Que ya habían sido advertidos En el pasado Y acataron las disposiciones Pero que otra vez Han descuidado Los protocolos implementados Con motivo de la pandemia El funcionario municipal Estableció que además Habrá de solicitar Un informe detallado Por parte del personal A su cargo Ya que estos No han reportado Ninguna eventualidad Dentro de los recorridos Por dichos establecimientos Cuestionados Cuestionados Sobre las frecuentes Violaciones en que Incurren los dueños De estos comercios Cruz Castañeda Advirtió que En caso de que sean Detectados Incurriendo En tales anomalías Serán sancionados Como marca el reglamento Incluso Aseguró que el mismo Estará acompañando En los operativos De revisión Que se estarán realizando Este mismo fin de semana Por lo que exhortó A los propietarios A retomar dichos cuidados O de lo contrario Serán clausurados Bueno Me reportaron Por ahí que Si al parecer Están Algunos Restaurantes Va Saturados De Clientes Voy a poner Un poquito más De atención Voy a hablar Con los muchachos De la noche Porque pues ellos No me han pasado Ningún reporte Al respecto Son ciudadanos Los que me han comentado Que si han estado Un poco congestionados Algunos Bares Y pues voy a ir Sobre ellos Para revisarlos ¿No particularmente De los restaurantes O son más bares? Bueno Sugiero Es restaurant bar Pero pues muchos Los usuarios Ahí sabemos Que lo usan más Como bar Que restaurante Voy a poner Un poquito más De atención Sobre ellos ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son estos? No bueno Pues este Mejor ahorita Omito la Mejor ya llegamos Nosotros ahí Al punto Y ya los checo Yo personalmente Yo creo que voy a salir Este fin de semana Con ellos Hacer un operativo Por ahí Ya va más Del año Con las Con las restricciones Con las indicaciones ¿No se ha tomado En cuenta Taseros pertinentes Ya un poco Más drásticos En cuanto a las medidas En lugar de solamente Hablar con ellos? Bueno Si Perdón Si detectamos Que están infringiendo El compromiso Hecho Y por la autoridad Competente De que se tiene Que restringir El apuro Al 60% Y vemos que No lo están cumpliendo Pues si vamos A actuar sobre ellos Claro que si Crimájeres De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Afortunadamente En la preparatoria militarizada Se descarta Cualquier tipo De contagio COVID Desde que se dieron Los cursos de inducción Y el inicio De clases escolar Hasta la fecha No se han presentado Casos positivos De coronavirus Entre alumnos De la preparatoria militarizada Confirmó Walter Márquez Ibarra El coordinador De la institución Estableció que Dentro del modelo Híbrido De clases presenciales Se han mantenido Todos los protocolos Sanitarios Desde que los estudiantes Ingresan al plantel Así como durante Su estancia En los salones Estableció que Los padres de familia Juegan un papel importante Para evitar Algún posible contagio Ya que en casa Pueden detectar Algún síntoma Que sus hijos Pudieran presentar Y con ello Decidir tenerlos En casa En aislamiento Se ha seguido Muy de cerca Todo lo que Conlleva El famoso Protocolo ¿Verdad? Siempre en contacto Con los padres De familia Porque este Inicia en casa Si ellos detectan Algún síntoma Desde ahí Se avisa al plantel Y el niño Se queda en reposo En reposo Y con las clases En línea A la vez Y O ya sea En el caso De que no se ha detectado En casa Pues aquí también Tenemos el filtro En la entrada Del plantel Y si nosotros Detectamos Algún muchacho Con síntomas ¿Verdad? Este Se avisa A los padres De familia Y el niño Se manda A casa Con alguien Del personal De aquí De la escuela O ya sea Que los papás Vengan por él Este Se presentan Algunos Algunos Como comento Síntomas ¿Verdad? En manera general A lo mejor Un día Un niño Trae Alguna Alergia Alguna Gripa Algunos De dolor De cabeza Pero No quiere decir ¿Verdad? Que Que tengamos Hasta ahorita No podemos Confirmar Un caso Positivo Ya que No tenemos Alguna prueba Que así No lo indique Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 20 minutos ya Para que sean Las 9 de la noche La temperatura En los 26 grados Sentidos El día de hoy Que comienza El mes de octubre También comenzaron Las actividades Por parte Del GAC Incluso aquí Estuvieron muy temprano Con nosotros En Red 12 Para platicar De las acciones Que estarán realizando De la venta De playeras Y hoy tuvieron Una rueda De prensa En la nueva Casa Rosa Conózcala Después de 26 años Y gracias al esfuerzo De todos El grupo de apoyo Contra el cáncer Está estrenando La Casa Rosa En la cual Se podrá dar Testimonio De pacientitos Y conferencias Motivacionales Para que sigan Adelante En esta lucha Contra esta enfermedad Así lo dio a conocer Marta Quintero La integrante Del grupo de apoyo Contra el cáncer Dijo que junto Con Aida Jiménez Y de un grupo De personas voluntarias Que están apoyando Todas estas actividades Han logrado sacar Adelante este proyecto En el cual Mucho tuvo que ver El alcalde Claudio Bresgaza Quien entregó En como dato Las instalaciones De lo que anteriormente Era Cimas Para convertirla En la Casa Rosa Nuestra Casa Rosa Se las presentamos Ese es nuestro Gran proyecto Aún no está terminado Obviamente necesitamos De más recursos De la comunidad De empresas Que se unan A nuestro proyecto Que recuerden Que esto puede ser Reducible de impuestos Por el recibo Que expiramos Entonces en esta ocasión Vamos a estar aquí Con el gusto que tenemos No obstante Que estemos aquí En la banqueta Porque dentro Está en construcción Con materiales Y nos pondríamos en riesgo Para su acceso Pero confiamos En que pronto Logremos terminar Nuestro proyecto Y haremos entonces Una gran inauguración Así es Seguimos buscando Patrocinadores Para terminar Eso le agradecemos También al licenciado Claudio Obrez Nos otorgó Estas instalaciones En comodato Desde septiembre De 2019 Fecha desde la cual Empezamos nuestro proyecto Pero aún no hemos Logrado terminarlo Pues lo que tradicionalmente Hacemos Dar conferencias Dar testimonios Asistir a las maquiladoras Que así lo requieran Para enseñarles Cómo es una autoexploración Cómo se puede Concientizar Y evitar un cáncer En su momento Que no precisamente Cáncer significa Sinónimo de muerte Es de vida De lucha Y salir adelante En el evento Estuvo presente Con la representación Del alcalde Claudio Obrez Garza La licenciada Mental La Barrera Así como el empresario Isidro Muñoz Y representantes De rotarios Que siempre los apoyan Con pelucas Y prótesis Para las personas Que debido a su enfermedad Lo necesitan Este inicio del mes Dedicado a hacer conciencia De la lucha Contra el cáncer Es muy diferente Porque ya se tiene La Casa Rosa Que servirá Para que los enfermos Puedan venir a platicar A gritar O llorar Pero que sepan Que este proyecto Es para ellos Esto que es Porque Piedras Negras Necesita De que las personas Que son diagnosticadas Con esta enfermedad Pues tengan un lugar Donde ir Si quieren llorar Si quieren platicar Si quieren hablar Si quieren callar O sea Todo es admisible Cuando recibes La noticia Que estás pasando Por esta enfermedad Y también decirles Que no es sinónimo De muerte Es una enfermedad Como cualesquiera otra La cuestión Es la detección Temprana Ahí está la base Con ello iniciamos El mes internacional De la lucha Contra el cáncer O sea No es piedra negra No es porque nosotros Queremos Es el mes internacional De la lucha Contra el cáncer Quisiéramos erradicar Esta enfermedad Quisiéramos de corazón Que no existiera Pero si hay que vivir Con ella Hay que aprender A como tomarla Con imágenes De Tomás Casas Para Superchannel 12 Hilda Aguilar 16 minutos Y serán ya Las 9 De la noche La temperatura En Piedras Negras Se encuentra En los 27 grados centígrados Primera noche Del mes de octubre El mes De las lunas hermosas El mes De La lucha Contra el cáncer El mes Misionero También Vamos a hacer Un enlace Con Sebastián Flores Que se encuentra En algún punto Importante Algo sucedió En Piedras Negras Adelante Sebastián Te escuchamos Atentos Que tengo Buenas noches A toda la gente Que nos está Escuchando A través De Te lo Toca La Nocturna Pues En este momento Me encuentro En el Santiago V. González En una ceremonia De premiación De temporada De baloncesto La temporada Anterior En este momento Se está celebrando La premiación Y además Se está haciendo Una inauguración De una nueva temporada Que llevará De nombre Del profesor Arturo Ángel Reyes Morales Esto es Por un reconocimiento Por sus años De trayectora En esta disciplina De baloncesto Y su recorrido Como jugador Y entrenador A lo largo De más De 60 años En este deporte Así como lo está Escuchando A la gente Que le gusta Baloncesto Y quieren Ver este Gran partido De inauguración Pues están todos Invitados Aquí Al Santiago B. González Para que puedan Disfrutar De esta noche La primera noche De sube Perfecto Sebastián Y le mandamos Un fuerte abrazo A toda la familia Reyes Morales Al profesor Arturo ¿Quién no conoce El profesor Arturo Reyes? De verdad Un ícono Del baloncesto Nigropetense De Coahuila Nacional Toda la familia De hecho Reyes Morales Congero Y bueno Hablar de la familia Reyes Morales Es sinónimo De básquetbol De deporte De constancia De tenacidad Gracias Sebastián Por este enlace Desde el Santiago Vidal González Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sebastián 8 con 46 Hacemos una pausa Que ya por cierto Es la última Y nosotros ya regresamos Acércate al centro de atención Al adolescente Y recibe terapia psicológica Y de conducta Aplicación de test De actitudes De actitudes E intereses vocacionales Asesoría académica Matemáticas Física y química Con atención A jóvenes De entre 13 A 17 años De edad Visítanos En calle Puebla Número 833 Colonia Las Fuentes Antes Guardería De Canacintra Atención Con previa cita A los teléfonos 877-879-52024 Y 878-13-603-43 Gobierno Municipal De Piedras Negras Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos Su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas Juntos Mejoramos Nuestra ciudad Se dispone A descansar Y nosotros A informarle Oportunamente Con el respaldo Informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Si tú tienes un reporte Si tú tienes un reporte que dar Denuncia ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex 11 y serán las 9 Anoche a las 0 horas Inició el Dinatón Número 26 Y quien abrió las puertas Al Dinatón Fue el director artístico De la D-945 Que es Daladier González Con quien platico Adelante Daladier ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Héctor Sergio Muy buenas noches Pues qué gusto Escucharte Ya llevas Muchas horas en cabina Pero has cumplido cabalmente Con el reto del Dinatón Del 2021 Así es Fíjate que estoy escasos a tres horas Tres horas ya casi para terminar el Dinatón Pero muy contento porque hemos cumplido con todos los patrocinadores Con todos los radioescuchas Ha sido un Dinatón muy divertido, muy dinámico, muy musical Y de verdad que los invitados que hemos tenido han sido espectaculares Y nos lo hemos pasado muy bien Qué bueno Qué bueno que has tenido una excelente respuesta por parte de los patrocinadores Y hemos visto cómo desfila mucha gente por los pasillos de la tele Y eso de verdad nos llena de orgullo que haya un poder de convocatoria por parte del Dinatón Ya son, Daladier, muchos años detrás del micrófono para todos los que hemos estado En su momento en Dinámica 94.5 Así es, Héctor Sergio De verdad que todo el equipo de locutores es impresionante Todos ya con mucha experiencia Pero aún así el Dinatón sigue ¿Cómo te lo explico? Sigue siendo un reto para todos Sí Todavía, por ejemplo, para Pato que comentamos que tienes como 40 años en el Dinatón Este, platicábamos que por ejemplo para Chío Que tiene muchos años en los medios y todos Sigue siendo un reto Porque no cualquiera se avienta 24 horas seguidas de estar al aire De hecho yo ando un poco afónico Pero muy contentos, te digo Ha sido un reto que quisimos llevar a cabo Y que estamos a punto, a punto de cumplir Bueno, pues los felicito Daladier Y a seguir trabajando Así que, ¿viene quién después de ti? Chío, ¿verdad? Chío Muñoz Chío Muñoz Cada quien tiene programado, ¿verdad? Su espacio Tú pusiste gruperas en la mañana, te estaba escuchando Para romper con todo el tema de la dinámica, ¿no? Exactamente Yo me fui con grupero Luego pusimos popero ahí un poquito de antaño Texmex Que tuve a tres chicas que no me dejaron hablar De verdad fue impresionante Este, y ahorita estamos con música en vivo Puros lives, hemos estado tocando a Enanitos Verdes A Hombres G Qué bárbaro Vamos a, este, ¿a qué más pusimos? El rock en tu idioma No, qué bruto Soda Stereo, Duncan Doe, Enanitos Verdes Exactamente No, no, no Todo en vivo, todo en vivo Qué bruto, qué bárbaro Bueno, pues Oye, y otra cosa Sí Disculpa que te interrumpa Tuvimos también aquí, estuvo Álvaro Pérez, Joel, de Caos Sí Que estuvieron presentando que el nuevo lanzamiento de Caos que sacaron todo el primer disco digital Muy bien Ya lo pueden encontrar en las diferentes plataformas y estuvieron aquí en entrevista en Medinatón Fíjate Sí, porque Caos, bueno, el tema de la planta, si mal no recuerdo, Daladier, está a punto de cumplir 25 años, ¿eh? Entonces Exacto ¿Verdad? Sí, 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 entonces Exacto, y lo lanzaron aquí en Dinámica Claro, obvio que sí, claro que sí Entonces, pues muchas, muchas felicidades Oye, qué buenos invitados Felicidades, mi querido Daladier Y a seguirle en la Talache, aquí le seguimos nosotros también Échale ganas, Daladier Las tres últimas horas Gracias André, pues ahí está, fíjate, hace 24 años que se tocó la planta Y hoy se vuelve a tocar en la Dinámica 94.5 Así es 8.53 Vamos al clima Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Vamos al pronóstico del tiempo para esta noche Una temperatura mínima en los 19 grados centígrados con un 40% de probabilidades de lluvias Para Piedras Negras y la región el fin de semana también hay probabilidades de lluvia No descarte usted la probabilidad de lluvia para esta ciudad de Piedras Negras Es un pronóstico, les recuerdo el pronóstico del fin de semana Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Nos vamos, gracias por su atención Se quedan en buenas manos en Telesaltillo con Lucero Álvarez Yo le veo de nueva cuenta el próximo lunes a las 7 en Red 12 Los Hechos a Detalle El fin de semana también hay noticias Esperamos mañana muy temprano a las 7 de la mañana en punto Hasta entonces, pase la vida Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Por�tera Modis Comprecha Más 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 which Más 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 Gracias por ver el video.